Luego está esto, miren esto. Esto es la página digital de tal cual del 25 de junio, dice sin tetas no hay patria. ¿Por qué hacen esto? Para poder desencadenar la indignación y el odio. Pero fíjense, esto es el tal cual del 15 de junio del año 2012 y lo que ellos publican, lo que ellos publican en el mismo periódico, un año después que ocurrió en el desfile de la batalla de Carabobo, no ocurrió en el desfile de la batalla de Carabobo, esta fue una expresión artística de body paint, hecho por un grupo cultural que montó una tarima para apoyar al presidente Chávez cuando inscribió su candidatura, el lunes 11 de junio del año 2012. ¿Ustedes dicen por qué hacen eso? Bueno, para esto, ¿ves? Para que el nacional de hoy diga, body paint del 24 de junio evidencia degradación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para esto, el combustible del odio. Y ponen a este señor, Fernando Choantich, pidió explicaciones al gobierno, creo que los semidesnudos empañaron la celebración patria. Bueno, y hasta Diosa Canales. Diosa, mira, Diosa dice, me gustaría saber qué opina Maripili del desnudo en el acto de la batalla de Carabobo. Yo no le voy a responder a este viejo bolsa, pero Diosa sí. Diosa, eso salió publicado en ese periódico tal cual el 15 de junio del año 2012. Y fue un acto político de inscripción de la candidatura de nuestro comandante supremo, como hubo muchísimas demostraciones artísticas, culturales, políticas, sociales, de apoyo al comandante supremo, Hugo Chávez. Queda respondido, ¿no? Y nos parece, en el fondo nos parece expresiones artísticas de que tienen su valor y tendrán quienes estén de acuerdo y quienes no estén de acuerdo. Y quienes estemos de acuerdo, utilizaremos posiciones dialogantes para convencer a los que no estén de acuerdo. Y los que no estén de acuerdo, viceversa. Pero esto lo hacen para que, también en el mismo Diario Nacional, dicen, opinan los tuiteros. Miren lo que opinan los tuiteros. El que se le ocurra decir que está de acuerdo con la bufonada inmoral de ayer en Carabobo, tiene que ser un enfermo mental. Miren, el combustible del odio. De opinar no tendría palabras para expresar la vergüenza que me da con todo lo que está pasando. ¡Qué descaro! Otro tuitero. En el Nacional saben que esta foto fue publicada en tal cual el 15 de junio. De hecho, ¿por qué sé que lo saben? Porque mira, aquí, aquí está el brazo del periodista Gustavo Villapol. ¿Qué fue? Ahí está Gustavo. Véngase, Gustavo. Echa el cuento, ¿cómo fue? Bueno, en realidad ahí estábamos, yo soy comunicador popular primero, y ahí estábamos ese día en una tarima en la cual como comunicador popular cumplía doble función. Estábamos de animador, estamos de animador de la tarima, que era una tarima montada por los cultores, por la celebración de la candidatura de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, y además estaba cumpliendo labores ahí de comunicador popular para la radio Alba Ciudad 96.3 FM, en la cual laboro. Y bueno, sí, no salgo completo, pero doy fe de que es mi brazo. Doy fe de que es mi brazo, además de que es mi franela, esta foto que está aquí. Además lo aclaramos muy bien en la página de Alba Ciudad, porque esa era una tarima en la que estábamos cubriendo como radio Alba Ciudad 96.3 FM. Y al lado, por cierto, el artista que está haciendo el Boeing Payne, que lo conozco, es un compañero que es del partido Los Tupamaros, y que hace Boeing Payne, y que está haciéndolo como expresión artística, además hermosa expresión artística. Y sí, hoy fe de lo que dice nuestro camarada aquí, Jorge Rodríguez, y el camarada Ernesto que lo acompaña, que yo era la persona que estaba en esa tarima animando en ese momento. De hecho, aquí me muestra Ernesto, una foto en la que sí salgo, no sale solo mi brazo, aquí hay una foto en la que sí salgo, y fotos publicadas por Alba Ciudad, que fueron publicadas el 11 de junio del 2012. Esto es lo que muestra, camaradas, es un bodrio más de la oposición venezolana, que no se cansa de dañar a la revolución bolivariana. Gracias, hermano. Se dan cuenta, no es una cosa azarosa, es una cosa planeada. ¿Por qué sé que es montado? Porque aquí, quitan el brazo de Gustavo. En la foto original, que publicó tal cual, del 15 de junio, sale el brazo y el logotipo de la franera de Gustavo, por eso lo identificamos. Pero, para poder despertar este odio, soy de mente amplia, dice Mariposa Viajera, soy de mente amplia, pero todo tiene su momento. ¿Por qué no lo hicieron con el comandante cuando estaba vivo? No hay respeto. Este gobierno está empeñado en destruir hasta la moral y las buenas costumbres. Esto no lo debe aceptar la sociedad venezolana. No, la sociedad venezolana debe aceptar a esta señora con ese apellido, diciendo que ella quiere sangre y violencia, y quiere salidas no dialogantes y salidas no electorales. Y al otro, señorón, pelucón, riéndole la gracia. Claro, como los muertos lo ponen los chavistas, como los muertos lo pone el pueblo, porque no tuvieron ningún tipo de empacho en asesinar a su propia gente, porque algunos militantes opositores cayeron por las balas de ellos mismos el 11 de abril del 2002, por eso les da risa. A mí eso no me da risa. A nadie debería darle risa a eso. Debería generar un profundo desprecio. Y deben ser aislados estos violentos de una vez y para siempre. Y si está prefigurado un delito contra esta carta de todos, contra este libro de todas y de todos, debe actuarse, porque aquí está tipificado el delito de traición a la patria. ¿Tú no puedes decir que vas para el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica a proponer que haya un golpe de Estado? Porque eso es muy peligroso, porque si algo sabe de golpe de Estado, si alguien sabe de golpe de Estado, si no, pregunten al señor Snowden. ¿Es el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Tú no puedes decir que vas para el Departamento de Estado de Norteamérica? ¿Tú no puedes decir que vas para el Departamento de Estado de Norteamérica? ¿Tú no puedes decir que vas para el Departamento de Estado de Norteamérica? Gracias.